Vivir en movimiento no es tan mal Sintiendo adrenalina en el compás Y con tu voz camino por Rodando la aventura highway Puede ser el momento de gritar Dibuja un ritmo nuevo y asalta Y con tu voz camino por Rodando la aventura highway Quiero ser el superhéroe que te salva del miedo Y quiero ver la sonrisa eterna riendo por nada igual Les mando un beso enorme a toda la gente de Mix Up Un beso enorme Hola soy Roger de Highway Les mando un gran saludo Un beso muy grande Y espero estar pronto aquí con toda la banda Chao Hola que tal Yo soy Paulino Alguín Les mando un beso enorme a Mix Up Este... Los quiero Mi nombre es Walter Bruno Soy integrante del Sapping Zone Y de Highway Rodando la Aventura Un beso enorme y saludos a Mix Up Hola soy Vane de Highway Rodando la Aventura Les mando un beso enorme a mis amigos de Mix Up Bye Hola como les va Mi nombre es Dani Martins Integrante de Highway Rodando la Aventura Integrante del Sapping Zone también Les mando un beso muy grande a toda la gente de Mix Up Chao El superhéroe que te salva del miedo Y quiero ver la sonrisa eterna riendo por nada igual Recorrer 200.000 kilómetros de sueño Y parar para sentirme vivo en tu recuerdo Y ser quiero ver el superhéroe que te salva del miedo Y quiero ver la sonrisa eterna riendo por nada igual Recorrer 200.000 kilómetros de sueño Y parar para sentirme vivo en tu recuerdo y ser